Muy bien, a continuación, justo lo que hablábamos, ponerle un rostro a, digamos, a la muerte materna, el rostro social, y para ello la presentación de la licenciada Rocío Portal, que ha sido muy alabada en otros puntos. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias por la oportunidad. Realmente el tiempo es muy corto, voy a tratar de correr con la presentación, el estudio es en la web, porque si es que alguien luego quiere darle una revisión más completa. El trabajo que voy a presentar es un trabajo de investigación, consecuencias sociales y familiares de la muerte materna en Cajamarca. Seguían 90 familias de 90 mujeres que habían fallecido en cuatro años en Cajamarca para ver qué es que habían pasado con estas familias, ¿no? Entonces por eso es el rostro social de la muerte materna. Hablar de mortalidad materna ya creo que está por demás. Conocemos mucho el tema de mortalidad materna, lo sabemos de paporrete, el concepto, que es un problema de salud pública, de derechos, de exclusión social, etc. Sin embargo, y ahí hemos hecho muchos esfuerzos a todo nivel, a nivel nacional, regional, local. He trabajado mucho también personalmente el tema de mortalidad materna. Sin embargo, todavía hay una sensación de frustración de tantos años de inversión y vemos que seguimos con el problema de mortalidad materna a nivel de nuestro país y a nivel de nuestras regiones. Muchas veces también he presentado en espacios así como estos, presentando las experiencias exitosas de la región Cajamarca en reducción de mortalidad materna. Y de pronto el próximo año se me venía toda la avalancha de muertes maternas porque no hemos podido sostener las estrategias que tenemos a nivel regional y local. Todos tenemos estrategias innovadoras, especialmente ese tema es ¿qué está pasando? O sea, realmente habría que repensar si lo que estamos haciendo es lo correcto, es el camino, ¿qué es lo que está pasando en el tema de mortalidad materna? Entonces, en este estudio, el objetivo era básicamente posicionar el tema de la salud sexual y reproductiva. Tenemos que empezar a mirar ¿por qué es que tenemos que trabajar este tema? Visibilizar la magnitud del problema de la mortalidad materna más allá de una razón o un número. Porque muchos pueden decir, y yo escucho también, pero son poquitas más de las que mueren, ¿no? Porque hay enfermedades que tienen mayor mortandad, pero son madres que al final las consecuencias sociales y familiares son bastante grandes, o sea, porque se destruyen familias, niños, vamos a ver cómo es que quedan los niños en situación de abandono. Y proponer algunos enfoques o perspectivas de disminución de la mortalidad materna. El trabajo se ubica en Cajamarca, una región como Las Mochas, con características similares, donde tenemos muertes maternas, ¿no? Donde tenemos una población grande, dispersa, población rural mayormente, pobre, de difícil acceso. Hay un problema acá también que lo mencionaron temprano, el problema de recursos humanos. Acá Cajamarca es la última región con la menor tasa de disponibilidad de recursos humanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora estoy en la libertad y la he encontrado, estoy tres meses trabajando ahí, y nuevamente me encuentro con el tema de la mortalidad materna. Si nosotros vemos acá un comparativo rápidamente a mortalidad infantil, vemos que acá en mortalidad infantil hemos disminuido la tasa, ¿no? Y mortalidad materna, casi nada, ¿no? Es poquito, es poquito aquí en Cajamarca. El tema es que si bien es cierto, en ambos es importante la capacidad resolutiva. En mortalidad materna es mucho más cultural y es más un tema de familia, o sea, de decisión. Entonces, eso hace que sea diferente la intervención y por eso es que no podamos disminuir considerablemente la mortalidad materna. Cuando vemos la muerte materna, lo que vemos rápidamente sí son las causas, ¿no? Emborragia, hipertensión, infección y el número, ¿no? Las estadísticas. Sin embargo, hay causas ocultas. Acá nada más rápidamente si nos toquemos los determinantes de la salud y los casos de la salud. Vemos que acá están los servicios de salud que efectivamente, si nosotros mejoramos la capacidad resolutiva, seguramente disminuiría el número de muertes maternas. Sin embargo, hay otros determinantes que no están en el poder de control de los servicios de salud. Y entonces mal hacemos cuando pensamos que la mortalidad de materna es un problema en los servicios de salud y peor todavía cuando ahora queremos echar a cabo el problema en las obstetrías, ¿no? Es un tema que ni el país no ha podido solucionar. ¿Por qué? Porque acá podemos tener buena capacidad resolutiva, pero si no tenemos unas buenas carreteras, medios de comunicación, transporte, igual va a morir esta madre. Cuando todavía tengamos madres pobres, anémicas, desnutridas, cuando tengamos embarazos adolescentes, mujeres analfabetas, poco valoradas en la comunidad y en la familia, violencia, etc., vamos a seguir teniendo muertes maternas. En cuanto a los resultados encontrados en este estudio, como les mencionaba, son 90 familias a las que busqué, a las cuales solo encontré algo, o por lo menos alguien que me pudiera dar la información en 69 familias. 21 no había ni rastro de esa familia, o sea, no había nadie, ni un vecino que veía qué pasó con esa familia, porque los informantes fueron las parejas de esa familia, los padres, los suegros, los hijos o los vecinos. Y entonces acá lo hemos dividido en efectos a nivel de individuo en la familia y en la comunidad. En el individuo, ¿qué pasa con los huérfanos? Si ustedes miran cómo son distribuidos estos niños, el 44% inicialmente se quedaron con sus padres, inicialmente, porque al final terminan abandonándolos. Y el 32% son repartidos como si fueran objetos, ni siquiera se van juntos los hermanitos. El 11% de estos niños que fueron repartidos, solamente el 11% se quedan con familiares directos, todos los demás son personas totalmente extrañas, ¿no? Entonces acá si nosotros vemos, es que es un estudio cuanticoalitativo, vemos unos testimonios acá, él no se quedó con ninguno, qué lástimas y regalos por un lado y otro. Y los padres mencionan que no, que lo regalaron porque no tenían, primero, no tenían dinero para poderlos cuidar, no tenían tiempo, y no estaban preparados para asumir esa función que siempre fue delegada a la madre. Yo no tenía ánimo para cuidarme, sin la experiencia, ¿no? Y por eso se lo regalé, y el gasto es fuerte, ¿no? Es fuerte de los dos. En cuanto al nuevo compromiso de la pareja, inmediatamente hemos encontrado la pareja nuevamente vuelve a comprometerse. Hay un 40% que se vuelve a comprometer, hay un 52% que todavía no, o por lo menos no tiene una pareja formal, no, pero mencionan de que los hombres no pueden vivir solos por un lado, por otro lado, que necesitan que alguien cuide a los chicos y necesitan también, necesitan a alguien que los cuide para que puedan ellos ir a trabajar. Hemos encontrado, pero también hemos encontrado padres responsables, padres que sí efectivamente han asumido este rol, pero son muy pocos. En cuanto al tiempo de compromiso actual, en casi el 40% hasta el año, ya tenían un nuevo compromiso, hemos encontrado el 4.4% en menos de una semana de haber ocurrido la muerte de la madre, ¿no? Una semana y de uno a cuatro meses, ¿no? Inclusive al siguiente día, en un caso, encontramos que ya tenía una nueva pareja. Y esto es para ver un poco el tema de valoración de la mujer. O sea, en la comunidad y en la familia, el rol de la mujer solamente es visto el rol reproductivo, no productivo, ¿no? Entonces acá, al año y medio, miren los testimonios, no más porque me sentía solo. Y hay necesidad de una mujer en la casa, ¿no? Acá igual no tenían que sacar pareja para que lo atiendan, ¿no? Sin embargo, algunos no lo consideraban necesario, de los padres que todavía se dedicaron a sus hijos porque la madrastra no será igual con mis hijos, mencionaban, ¿no? Y tengo que guardarle luto, un poco el respeto, ¿no? A que pase por lo menos un año para que luego pudieran contraer algún otro compromiso. En cuanto al cuidado adecuado de los huérfanos por el padre, el padre acá en los testimonios vemos que se encarga de todo lo que necesitan. Tienen que asumir todo el trabajo de la casa, tuve que hacer de padre y madre para mis hijos, miren, cocinar, lavar, coser, alistarlos para la escuela, algo que antes no habían hecho, ¿no? Todo lo que se dice asistir a las reuniones de la escuela, porque tampoco, eso es un rol que siempre se le ha delegado a la mujer, ¿no? Y por los abuelos también, ¿no? Cuando el padre a veces ayuda, acá es un tema de que muchos de los padres, a la frente al fallecimiento de la mujer, delegan esa responsabilidad de los abuelos, pero poco a poco luego van abandonándolos. Y finalmente se quedan ya al cuidado de los abuelos, ¿no? Entonces acá, acá ustedes pueden ver, el padre a veces me ayuda con algo, mis sueños se encargan de mis hijos, yo en parte cuando hay dinero les dejo alguna cosa, ¿no? Y luego ante el abandono ya del padre, el padre no quiere hacerse cargo de los niños, el padre no dice nada, que vamos a dejarlos a mis nietos en el abandono, o sea, ahí asuman los abuelos esta responsabilidad, el padre ni pregunta, y a las reuniones de las APAPA van los abuelos, ¿no? En cuanto a deserción escolar, básicamente encontramos el 44% que no precisa, son ya adolescentes que no sabemos qué pasó con ellos, salieron de la casa, probablemente tampoco estén estudiando, el 33% seguían estudiando, pero hay un 23% de deserción escolar, ¿no? De los que manifiestan que los niños si asisten a la escuela es porque tienen el respaldo, de alguna manera, del padre, de los abuelos o de algún tío cercano, ¿no? Si estamos yendo a la escuela para terminar, siquiera a la primaria, siquiera a la primaria, ustedes ven con primaria, no van a tener oportunidades de poder insertarse laboralmente, gracias que mi papá ahora sí nos apoya con dinero. De los que no asisten a la escuela, no asisten porque ahora el padre dice, yo soy la que, bueno, esta niña, esta hija dice, yo soy la que se responsabiliza de la casa, cuidar de toda la familia, ha asumido un rol que no le correspondía, ha asumido el rol de madre, ¿no? Y al cuidado de los niños que quedan y al niño que sobrevive a la muerte de la madre. Mi hijo mayor también me ayuda en la cocina, en el trabajo, en la chacra, viendo los animales, y por eso ya no lo dejé que se vaya a la escuela. Este es el rostro de la pobreza, este es el círculo de la pobreza. O sea, cuando hablamos de mortalidad materna, hablamos de pobreza. Por eso es que también cuando hablamos de los planes de lucha contra la pobreza, debemos empezar hablando de problemas de mortalidad materna. Dice que mucho, o repiten el año más, porque tienen que cocinar, ver la chacra, y atender a su papá. Bueno, sin más, que todo porque extrañaba a su mamá y se iban al monte a llorar solitos, faltando a su escuela. Este es otro tema también, la salud mental de los niños, ¿no? Que se quedan sin su madre. En cuanto al trabajo infantil, estos son los que ya no están, como les mencionaba, salieron del hogar que seguramente están trabajando. Un 19% mencionaban que sí, efectivamente, trabajaban, y un 38% que no. Pero esto es mal, porque cuando hablamos de trabajo infantil, ellos asumen que están trabajando cuando reciben una resolución monetaria, ¿no? Pero cuando no lo reciben, pero sin embargo ayudan en la chacra, en la casa, están como empleadas domésticas, no lo asumen como un trabajo infantil porque reciben otros beneficios a cambio, otros ejes, etc., ¿no? Entonces, las niñas no traen dinero, dice, pero sí le ayudan bastante en la chacra criando a los animales. Sí, mis hijos venden hierbas, frutas, como lo hacía su mamá. Trabajando con mis hermanitos en las casas, o sea, que ayudan en las casas, y les dan a cambio de esto alimentos, ¿no? Y por eso es que ellos no lo identifican como trabajo infantil. Y chacras de los vecinos para llevar algo para comer. Sí, mis hermanos trabajan en la costa, en las chacras, de espárragos, en mecánica, y nos mandan algo, ¿no? Cuando ellas son más grandes. En cuanto a la violencia intrafamiliar existente, ya existía violencia intrafamiliar antes de la muerte de la madre, ¿no? O sea, ya existía violencia física, psicológica, violencia sexual, porque estamos hablando de población pobre, ¿no? Población rural y pobre. Pero sin embargo, de este 23.3% donde no había violencia, con la ocurrencia de la muerte materna, encontramos que se incrementó un 10%, ¿sí? Y aquí está. O sea, un 10% se incrementó en los hogares donde antes no había violencia intrafamiliar, ¿no? Y vemos que el maltrato acá es, uy, sin la madre, ¿quién lo defienda? Ya, pues todos aprovechan, hasta los tíos les gritan, les pegan. También, ¿quién? Pues para que reclamen, ¿no? Entonces, todo el mundo, o sea, los niños son los que tienen que recibir toda la recimenda por todos en la familia, porque además los ven como una carga, ¿no? Si hay maltrato, para los niños que quedan solos les gritan, a veces también se escucha que les pegan. Más que nada, el papá, cuando no obedece, no quieren trabajar, son niños, pues. Problemas de adicción, no encontramos drogas, pero encontramos, pero ya, Cajamarca, aquí nos ha alto índice de consumo de alcohol. Entonces, ya de por sí, había, dice, pero se incrementó en un 6% después de la muerte. Entonces, yo tomo de mucha tristeza que tengo, ¿no? Y mi papá siempre toma desde antes que se muera mi mamá y no cambia, ¿no? Entonces, es un tema que también es parte, ¿no?, de la cultura y la pobreza. Cuando embarazos en adolescentes, aparentemente, como si se hubiera incrementado un 13%, pero ya de por sí también, no le podemos atribuir a esto, porque la tasa de embarazos en adolescentes en Cajamarca también es bastante elevada, o sea, por un tema de pobreza, por un tema cultural, etc., ¿no? Sin embargo, acá en el caso de que sean mujeresitas, muchas veces salen embarazadas, no ven que no hay quien les aconseje. Y lo otro es que nosotros también los estamos arrojando a esto porque están asumiendo, ¿no?, roles que no les competen, no les competen tempranamente, el rol de madre, ¿no? Y se escucha a veces que la familia no más abusa de las niñas que ya quedan grandecitas. En este estudio lo encontramos, pero sí referían a algunos docentes que encontraron, inclusive, abuso sexual a estas niñas cuando ya no estaba la madre, ¿no? En este trabajo lo que aplicamos fueron autopsias verbales, pero también trabajamos grupos vocales con las parteras tradicionales, con las autoridades, con los profesores, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, son los testimonios que estamos presentando. En cuanto a problemas de salud, en la familia, en los servicios de salud no encontramos problemas, pero sin embargo, en los testimonios podemos ver, dice mi hijo, mi primer hijo tenía mucha pena, no podía comer, recibió hasta tranquilizantes porque no podía dormir. Una de mis hermanas que sufrió de ataques por lo menos un mes después de la muerte de mi mamá. El esposo por un tiempo estaba muy mal, triste, y el bebito a los nueve meses falleció. Entonces, solo sabemos, o sea, el 30% de los niños no sobreviven a la muerte de la mamá en los dos primeros años. Y acá es un tema importante. Miren, ningún familiar se toma un tiempo para explicar a los hijos sobre la muerte de su madre. O sea, nadie le explica a los niños qué pasó con su madre. Y ni reciben tampoco ningún tipo de atención especial. Los niños piensan que su mamá se perdió y viven estresados cuando sale su papá a trabajar porque piensan que él también puede perderse. Y salen al campo a pedirle a Dios de que se van a portar bien pero que su mamá regrese. Porque piensan que porque se portaron mal es que su mamá se fuera. En cuanto a sentimientos de la familia entre fallecimientos, hay un sentimiento de valoración de la mujer después de la muerte. Esta pareja menciona, dos mil veces yo me hubiera desaparecido, pero no la mamá. Porque una madre es una madre. Hay sentimientos de culpa en este cargo porque no la llevó oportunamente al puesto de salud. Y también acá mencionan que han marcado su vida. Verme tan desamparada y completamente solo, ver a la familia deshecha totalmente. Nunca me olvidaré de esto. Porque yo quería formar una familia y mi casa lo estaba haciendo de a poquitos y ahora para nada me sirve. En cuanto a las características socioeconómicas, miren ustedes en cuanto al programa Juntos, que es un programa del incentivo económico justo para las familias pobres, que están en extrema pobreza. Sin embargo, cuando hemos visto en estas familias que deberían haber continuado recibiendo este apoyo económico, aún no estando la madre, porque lo puede recibir el padre o la hija mayor o la abuela, que hubiera podido ayudar a que esta familia no se desintegre. Porque si estamos cuidando, estamos hablando del tema social y estamos hablando de los niños, de la pobreza. Sin embargo, el 47% no recibía ese incentivo. De Juntos, también hay que mirar, por ejemplo, ese tema, en la parte de políticas públicas. Y en cuanto a reducción de ingreso económico, ya las familias, donde había esta muerte materna, ya de por sí eran pobres. Y peor, se incrementó la pobreza, ya eran pobres. Hemos empeorado mucho más, dice. En cuanto al reconocimiento de la comunidad, vemos que apoya a Miguel Velorio, nada más. Pero luego, dice, si uno no trabaja, se preocupa por su familia, nadie lo hace. O sea, el tema de solidaridad, de la comunidad, todo eso se ha perdido. O sea, no hay esto. Y encima, la comunidad, miren, la valoración de la mujer, dice, no nos ayudan. Al contrario, me dicen, me paran diciendo, viudo, que me casé con una mujer enferma que se murió rápido. Entonces, a partir de ahí, creo que hay recomendaciones rapidito a nivel nacional. Creo que tenemos que empezar a mirar este tema. Más que un dato, más que una estadística, tenemos que ser conscientes y sensibilizamos que es importante prevenir una muerte materna. La prevención, porque no podemos llegar, imagínense, todo lo que estamos generando porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad como Estado. Acá hay una responsabilidad como Estado, como gobierno, en el tema de mortalidad materna. Entonces, acá hay recomendaciones a todo nivel. Pero también a los programas sociales, que lleguen a donde deben llegar. Al gobierno regional, que las muertes maternas conmuevan a los gobiernos regionales, o sea, para que actúen, desmedicalizar el tema de la mortalidad materna. No es un problema de los servicios solamente, de salud. Asignan fondos disponibles para la atención de emergencias. Acá también hay un tema, invertimos mucho en ambulancias y combustible, pero nunca están cuando se requiere. Los establecimientos de salud están cerrados, hacemos todo un trabajo de prevención, de promoción, y cuando el pasto ocurre en su mayoría en la noche, y cuando van las mujeres a dar a luz, los establecimientos de salud están cerrados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo diría mejor, en vez de estar invirtiendo, comprando ambulantes, y como si de repente un fondo disponible para la atención de emergencias. ¿Quién sabe que eso sería mucho mejor? A los gobiernos locales que asuman su responsabilidad, pero también a la comunidad para promover la vigilancia social, pero que sea sostenible. Ni el personal de salud ni nuestras autoridades políticas y de salud deben olvidar la otra cara del problema. Lo que se genera después de la muerte materna en la familia, en los cónyuges, pero especialmente en las niñas y niños huérfanos para quienes el futuro se presenta incierto. Un tema importante es el tema intercultural. En caso de mortalidad materna, este es un tema importante que tenemos que abordar. Esta brecha tenemos que romperla, pero siempre miramos, acá tenemos una cultura indina de la comunidad fuerte, pero ¿por qué no miramos esta cultura acá también que es fuerte en los servicios de salud? Cuando maltratamos todavía a las mujeres que vienen a los servicios y todavía le echamos la culpa de las muertes acá, a la comunidad y no asumimos nuestra responsabilidad. Yo creo que también me dice, mira, yo soy profesional de la salud y lo digo con todo conocimiento y también un poco reflexionando de ver cómo aportamos esta brecha. Y aquí esto que un amigo me lo transmitió, las comunidades se escuchan con los ojos y miran con las manos. Las comunidades, la población indina solamente cree en lo que mira y en lo que toca. Nosotros le podemos hablar de lavado de manos, pero si nunca, mismo microbio. Entonces, es un tema en adecuación intercultural que tenemos que mirar. Tenemos que trabajar fuertemente el tema de interculturalidad. Y bueno, gracias, creo que me pasé dos minutos. Gracias, y te doy por la oportunidad. Gracias, Rocío, como de orno. O sea, la muerte materna no solo es el final de una serie determinante factor en un proceso, sino es el inicio, además también de otro proceso que se hable, que es el drama de la familia.